Mi cabeza me duele hace varios días, mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, de esa querer volar lejos Mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba De un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada Me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba Dijo que su juventud fue como un cuento de gada Por un cuervo de caer el tiempo